¡Vámonos! Señoras y señores, niños y niñas, arriba en la América. Bienvenidos al programa hecho de americanistas para todos ustedes que le van al mejor equipo del planeta Tierra o de la galaxia, como diría nuestro hermano Moy Muñoz, al cual le mandamos un abrazo enorme. Yo soy Leo Riaño, acompañado de la maestra Sara Cetune, del Insider, Paco Méndez. Qué bueno que está aquí con nosotros. Sara, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, me quedo, Leo. Oye, ya quitaste al maestro. Ahora no está Moy y aparece Paquín, lo cual me da muchísimo gusto, pero algo está pasando. Es que los cambios, las rotaciones, siempre los cambios son buenos. Hermano, un placer estar con ustedes. Es para mí un sueño hecho realidad estar en el foro, pero sí me preocupa, sí me preocupa, Leo, el poder que tienes. Desde que le hablaste a la gente de Recursos Humanos, este sillón tiene más rotaciones que con Juan Carlos Osorio. Sí, no, a mí me dicen, ¿dónde me siento? A la derecha, no voy a decir del padre porque soy de otros niveles, pero a la derecha de Leo, a la izquierda es donde hay rotaciones. Qué nervio estar sentado así. No, hombre, para nada. Todo tranquilo aquí. El gramo es muy alto, hermano, tú lo sabes. Así se dice, hermanito. Tú lo sabes, tú lo sabes. Así es que, bienvenidos, vamos a pasar la increíble. Paco va a tener todo su reporte, Sara Cetune, como siempre, tirando rostro con toda su sapiencia y con su inteligencia. Así es que será un programa espectacular. ¿Les parece bien si les damos la bienvenida? De mejor. Venga, dale, Paco, dale. Arrancamos esto que se llama, ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! Temporada 1984-85. Parece una historia de capítulo. Paco cobra gol. Aquí viene Santos. Gol. Pelota para el tiro. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de América! Campeón de la temporada 88-89. ¡Patillo López López! ¡Gol de América es campeón! Ahí está, ahí está, con el gol del misionero Castillo. ¿Estabas en el estadio? Ese día, por supuesto, ahí estábamos, ¿no? Estábamos, chavos. No, 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 qué locura. No, yo estaba estudiando para mi final de física, que por supuesto ya no estudié nada, pero estaba en la casa, estaba en casa. Estabas en casa. Muy bien, ¿quién llegó? Llegó Celeste, por favor, ahí al lado de Paquín. Hermosa, imponente, ¿eh? La verdad es que... Te ve hermosa. Maravillosa. Y las redes sociales, ¿cuáles son, Paco? Vamos a América TV en nuestras plataformas digitales, tanto en Instagram como en Twitter. Y en Facebook, búsquenos como la página oficial, página verificada. Vamos a América, ahí subimos todos los días el mejor contenido. ¿Y a cuántos likes tenemos en Facebook? Más de 180 mil. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Más de 180 mil. Al nivel del AME. Efectivamente. No, pues es que tenemos que estar a su nivel. Claro, claro. Somos el medio, somos el programa oficial. Y próximamente haremos un canal oficial de la América, ¿o no, mi Paco Méndez? Está ese proyecto desde hace mucho tiempo y tarde que temprano se va a hacer, hermano. Claro, los grandes equipos lo tienen, así es que la América, que es el más grande de México, lo tendrá. Paco Méndez, cuéntanos, ¿cómo te fue hoy en Coapa? Bien, bien, bien. Ahí estuvimos en el entrenamiento del equipo, sin muchos movimientos. Alejandro Sendejas cada día se ve mejor en esta situación de evolucionar con su lesión. La verdad es que dudo mucho que para este encuentro de Pachuca lo vayan a arriesgar. Siquiera vaya a tener minutos con el equipo sub-20, pero contra Tigres no tengo ninguna duda que va a estar totalmente de vuelta. Habló Néstor Araujo, por supuesto, con la gente de Club América. Y como lo hemos mencionado, y no es choro, y no es porque somos agrandados, este equipo si no ganas, te están pegue y pegue y pegue y los mismos jugadores lo saben. Y al equipo le afectó muchísimo el empate, a pesar de que es de visita, a pesar de que es un equipo complicado, al equipo le afecta no sacar los tres puntos. Vamos a escuchar. La verdad que controlado, lo sentía controlado, sentía que estábamos jugando muy bien, teníamos mucha llegada, sabíamos de los latigazos que mandaba Atlas. Por ahí un poco con bronca, porque el balón largo, el último, donde es el tiro libre, yo cometo la falta. Y yo le reclamaba mucho al árbitro que no era falta, que yo lo anticipaba. Yo intentaba anticipar con la cabeza el balón y le regala una falta. Sí salí con bronca, porque creo que de un tiro libre se complicó todo, porque ahí cae el gol. Y creo que hubiese sido muy diferente si nos damos 2-0 en el primer tiempo que el 2-1. Ahí lo que pasa con este equipo, que le molesta no sacar los tres puntos, lo mencionamos continuamente. Se busca de local y de visita siempre sacar la victoria y ahora no se pudo conseguir. Pero no se pudo, pero no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada en el ánimo, exactamente, se mantiene el invicto, hay que destacarlo bueno, pero ya lo habíamos platicado, se van sumando los partidos que te cuesta cerrar, que acabas sufriendo, ahora te empatan, entonces hay que tomar ese aprendizaje para la parte buena de la temporada. De lo más doloroso, lo que sucedió en el Azteca con Querétaro, ¿no? Con Querétaro, empata, con Puebla, se empata. Y ahora lo que viene, la semanita que viene, Pachuca, Tigres, Chivas, Pachuca, Tigres, Chivas, Monterrey, Cruz Azul, León, Tijuana. Pumas. Pumas. Bueno, era de ejemplo, porque es clásico, bueno, eso no es complicado. Sí, Chivas, Pumas y Cruz Azul, ya eso ni nos debemos de preocupar los americanistas. Es que aquellos andan alzadísimos en esas victorias. Bueno, tenían como 16 años de no estar en esa posición, pero bueno, felicidades, disfrútenlo, nos vemos en La Liguilla, si es que llegan. Seguimos platicando con el tema de Néstor Araujo, ¿cómo se encuentra el interior del vestidor? Vamos a escucharlo. Como que el equipo está muy unido, hay muy buen ambiente, todos nos llevamos muy bien. Creo que se ha ido conformando una familia y no todo es bueno, no todo es jajaja, también hay momentos complicados, hay momentos difíciles donde se puede discutir con compañeros y demás. Es parte de lo que pasa en una familia, ¿no? Y como dices, la verdad que el equipo se siente bien, creo que en el día a día eso nos ha beneficiado mucho y nos ha permitido conocernos un poco más, tanto fuera de la cancha como dentro jugando, ¿no? Y creo que se va notando cada vez con el transcurso de las jornadas. Buen ambiente, ¿eh? Buen ambiente en el que se vive en el vestidor, eso me encanta. Eso es lo importante, ¿no? Es parte fundamental del éxito de cualquier equipo en cualquier campaña y lo hemos dicho desde el torneo anterior, se nota la química que hay, el compañerismo más allá de la competencia interna que hay por un puesto. Lo primero es el América sobre las individualidades. Eso se percibe tú que estás tan cerca de ellos, ¿no? Sí. A comparación del técnico anterior. Y justo, justo le das en el clavo, creo que empezando desde el cuerpo técnico es donde cambia absolutamente todo. Y hay maneras distintas de trabajar, ¿no? Lo de Santiago Solari, un tipo, bueno, conocido como el míster, ¿no? Porque así es como se le conoce en el fútbol europeo, sobre todo en España, a los entrenadores. Pero tener una cercanía con él, poder platicar, poder cuestionarlo sobre tus movimientos, sobre cualquier situación era imposible. Tenías que hablar con sus asistentes y ya después a lo mejor si Solari te podía acercar y darte un punto de vista es otra cosa. Hoy con el Tano, bueno, terminan todos abrazados, cotorreando. El Tano se acerca con uno, se acerca con el otro, les da sus puntos de vista sobre haz mejor tus recorridos, cubre mejor esta banda, avanza un poco más. La verdad es que lo que hace el Tano es totalmente distinto. Así es, qué bueno, qué bueno que exista eso. Obviamente sin perderle el respeto a la autoridad, pero también en cualquier oficina, ¿no? En cualquier oficina Godínez, si tú puedes platicar con tu jefe de forma directa, eso hace el trabajo muchísimo más tranquilo. Sí, definitivo. Hablemos ahora de la afición, que como lo comentamos en esta semana, abarrotaron por completo el Jalisco. La Federación Mexicana de Fútbol y la Comisión Disciplinaria por ahí sacaron un documento que le prohíben a la América meter a sus barras para este fin de semana en el partido que tendrán contra Pachuca. A ver, estuvimos ahí presentes y la verdad, en ningún momento se juntó una barra como tal. Se juntó muchísima afición americanista que estábamos en la cabecera. Y por eso ahora van a vetar a la barra del América. Pero entonces... Explícame, explícame, explícame. O sea, se juntó la porra. Se juntó la porra y la porra tú te la sabes, tú te la sabes, Chucho se la sabe, todos se la saben. No era el grupo de apoyo. No era el ritual del caos puntualmente, que es a quien están sancionando, que es el que está regularmente en la cabecera norte del Estadio Azteca. Está sancionado durante un partido porque había muchos aficionados de la América en la cabecera del Estadio Azteca. Pero bueno, la afición es un punto importantísimo para nuestro equipo y de esto habla Néstor Arauján. Ahora contra Atlas, yo creo que más de la mitad del estadio, o sea, coreaban el ole cuando nosotros tocábamos el balón. Y a donde te pares. Yo estoy impresionado porque obviamente sabía lo que era Club América desde afuera. Ahora que lo vives desde adentro, se te pone la piel de gallina cuando llegas a cualquier ciudad, cuando llegas al estadio, cuando llegas al hotel, a los aeropuertos. Y disfrutándolo mucho porque obviamente tener esa afición, pues no todos tienen ese privilegio y yo lo estoy disfrutando. Ahí está la afición de la América. A ver, vamos a hablar ahora de la América en el aspecto defensivo. Tienen 11 goles en contra, 21 goles a favor. ¿Qué está pasando con esta defensiva? Sigue siendo el reto, ¿no? Lo dijimos desde el inicio del torneo. ¿Se ha ido mejorando? Me parece que sí, sobre todo a balón parado. Ya no ha sido tanto sufrimiento para los defensas o para Óscar Jiménez. O para nosotros. En cuanto a centros, sí, ya después del balón parado y el golazo de Brian Lozano, nadie lo puede detener a final de cuentas. Creo que sigue siendo el reto. Me parece que solamente dos veces se ha quedado sin recibir gol el conjunto del América. Ese será el reto que tiene para seguir siendo importante en el torneo. Lo había dicho Néstor Araujo. Sabemos que con la calidad de adelante los goles van a caer. Tenemos que guardar el marcador atrás para seguir sumando de a tres y por eso llegar mejor a la línea. Reyes, Araujo, Cáceres. ¿Ha habido una rotación ahí en la central? Sí, sí, sí. Al parecer el que está llevando ahora a mano es Néstor junto con Reyes. Veamos qué es lo que sucede con Cáceres, que terminan por rotarlos en algunas ocasiones, pero al menos ya repite alineación en esta ocasión. Pero sí, definitivamente se ha mejorado. Ahora con el regreso de Lara, no a la titularidad, pero estar al 100, ha impulsado muchísimo a mejorar a Miguel Ayun por la banda de la derecha. Parece que por la izquierda la ha ganado por completo ya Chava Reyes, como lo había hecho Luis Fuentes la temporada pasada. Ahora es Chava el que lleva a mano. Así que creo que sí ha ido mejor. Como en la época de Solari, ¿no? Exactamente. Así es que, señoras y señores, vamos a ver esto acerca de nuestra defensiva. Los Jocos Rojos en América apuntan a la defensa. Israel Reyes, Néstor Araujo y Sebastián Cáceres pelean la central, que ha rotado en gran parte del torneo. Los laterales no terminan por afianzarse. Miguel Ayun y Emilio Lara pelean un sitio por derecha. Por izquierda, Chava Reyes pareciera ganarle la batalla a Luis Fuentes. Los involucrados lo entienden. Sin solidez no habrá título 14. Y estamos muy claros que hay que mantener la portería en cero. Creo que cualquiera de los cuatro que esté jugando en la central está entendiendo poco a poco lo que quiere el Tano, que es solidez. Y de a poco yo creo que vamos a ir agarrándola. Si queremos títulos, prácticamente es mantener el cero atrás, porque con la calidad siempre vamos a tener goles. En lo que va del clausura 2023, las Águilas tienen 11 goles recibidos y son el puesto 8 de la liga en ese rubro. Quizás hoy pecamos de algunos errores individuales o generales, pero a la hora de defender somos 11 y a la hora de atacar somos 11. Siempre intento buscar fin de semana tras fin de semana al mejor jugador que lo pueda hacer en el partido. Sí he rotado, sí he buscado encontrar esa solidez, pero los chicos saben que el que juegue va a tener siempre el apoyo del entrenador. Alejandro Sendejas todavía hace trabajos por separado y existen pocas posibilidades de que tenga minutos este sábado ante Pacho Ferro. Ahí está, era la voz del propio Ibañez. Sí, correcto, una voz muy elegante. Elegante, elegante. La defensa del América, goles recibidos 11, ya lo decíamos, pero ahí hay que desglosarlos, Sara. Correcto, en el área grande 6, uno en el área chica, fuera del área 4 ocasiones nos han metido gol, 76 tiros permitidos, centros por izquierda 57 y por derecha 56, muy parejas estas estadísticas. Ahí está, ahí está. Y lo que decía Sara Cetune, que a balón parado por lo menos ya no tenemos tanta bronca. Sí, 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 sí. Y los 4 goles de larga distancia, de fuera del área, me parece que también pueden ser un punto importante. Sí, antes era el sufrir en los tiros de esquina, pelota parada y demás, pero los goles de larga distancia también le están haciendo mucho daño a la América. No sé si existan, sobre todo en el segundo gol, que anotó Brian Osano, que termina por ser un golazo, tarda mucho en salir la defensiva, que era en realidad Leo Suárez el que estaba cubriendo esa zona, termina por llegar hasta la línea de fondo. La bola iba a salir del campo. Ya no le da tiempo de regresar a hacer la cobertura contra Brian y ahí es donde cae el gol. No sé si pueda contarse como un error de alguien que tuvo que hacer esa cobertura, pero hay que marcarlo. De entrada, error de Jiménez, a mí no me parece. No, 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 eso ya nos lo explicaba Moy el lunes. En el primer gol, en el de tiro libre, tal vez haber puesto menos gente en la barrera, pero era un golazo. Y el segundo es en jugada, está atento Jiménez al disparo. Tal vez sí, el llegar un poco más, que no se tiren tan atrás los centrales, que alguien llegara a presionar un poco, pero con la calidad que tiene Osano, la verdad yo creo que lo hubiera marcado de todas formas. Creo que sí, ya en ese tema de la media distancia, pues será a Richard y a Fidalgo, al que baje más, que normalmente es el paraguayo, es que presione, ¿no? Que no dé tantos espacios en esa zona y que alguno de los centrales también salga. Pero es parte del trabajo que se tiene que ir haciendo cuando ya llevas la mitad de la temporada. Oye, pero ese estadio, aparte, los goles de larga distancia se nos dan, digamos, en contra, porque se acuerdan guardado cuántas veces vacunó a nuestro Memo Choa, Paco. Y le recuerdo a Miguel Cepeda, y le recuerdo a Daniel Osorno, y le recuerdo a varios. Sí, los partidos de América Atlas regularmente terminan por ser partidazos, y sí, en contra de esos golazos no los podemos olvidar. Lozano, un hombre que llegó a la América, no tuvo un paso tan espectacular, y ahora en Atlas, qué manera de vengarse, entre comillas. Sí, primero con Santos, que con la playera de Santos también le hizo goles a la América. Después tuvo ahí ciertos temas personales, qué bueno que está de vuelta, está con el Atlas, le está funcionando, pero sí, también de repente eres víctima tal vez de esos golazos. También es parte del fútbol, tenías el partido hasta cierto punto, o muy controlado, viene el gol de tiro libre que le da vida al Atlas antes del descanso, y el segundo tiempo sí, no es tan bueno para el conjunto americanista, pero creo que hay que destacar lo que yo insisto, lo bueno, que se mantiene el invicto, que sigues peleando los primeros lugares de la clasificación, pero sí será fundamental que ante equipos que te atacan más, como es Pachuca, como es Tigres, veremos a Chivas, que también te puedas defender, sobre todo como dice el maestro, el ataque en defensa en ataque, ahí empieza la defensa. Y también la manera en la que cierras los partidos, Paco. Sí, 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 ha cambiado un poco la estrategia del Tan Ortiz. Una vez hasta metió una línea de cinco. Sí, 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 cuestionado. Y en este último partido también se le cuestiona el hecho de no utilizar como sus medios interiores a los que regularmente usas, como es Brian Rodríguez o Roger Martínez. Ahora utilizó a Chava Reyes y a Miguel Ayuna en esas posiciones. Entonces, puede ser una buena decisión, puede que no lo sea, los puntos están llegando. Lo que sí es una constante, y lo quería platicar desde el otro día, no ha habido un solo partido en el que la América haya sido superado por su rival. No. Probablemente no ha habido contundencia, ha habido errores en defensiva, pero como tal, un partido que digas, uff, América en los últimos segundos salvó a América, salvó el resultado, lo empató de milagro, eso no ha pasado, ¿eh? Ni este que me parece ha sido el más complicado, que es el de Toluca, en ningún momento fue superado como tal. Bueno, yo digo que probablemente en momentos sí, pero ahí es donde entra la magia del Tano, ¿no? Que de repente... Sí, en lo general. Te corrige, o sea, no te superan. A lo largo de los 90 minutos, yo creo que fue Toluca superior 30, y después fue muy parejo y contra Santos igual, tenías la desventaja en el marcador de 2 a 0, te estaba jugando bien el conjunto de Santos, pero vienen los ajustes y terminas emparejando no solo el resultado, sino también el funcionamiento. Creo que sí, ha sido de menos a más el accionar del equipo americanista, pero sabemos que se le exige y también estamos de acuerdo mucho más, mucho más por lo que viene y porque lo que queremos es el título, el número 14 que ya llega. Y estamos en una época de este clausura 2023, en el cual ahorita ya es cerrar e ir hacia arriba, nada de hacia abajo. Sí, no, no, no. Yo estoy seguro, segurísimo, que en las próximas fechas este invicto no se pierde y la verdad yo no sé cuándo, porque contra Pachuca no se va a perder. Creo que el equipo Tuso, a pesar de que es uno de nuestros cocos, no le va a ir bien este fin de semana. Contra Chivas la semana... Después es Tigres, que llevamos ocho partidos seguidos, ganándoles de local o de visita. Después es Chivas, que son nuestros hijos. Ya deja tú nuestros hijos, ya son nuestros adoptivos, yo no sé qué son esas cosas de por allá. Pero de esas canitas, Paco, que te veo porque no te había visto desde hace un rato, ¿cuántas tiene la culpa Pachuca? Como... Varias, ¿no? Una octava parte. Pero a poco no se ven muy lindas. No, me encanta. Eres el Saúl Lizazo del americanismo. Vámonos con las fotos de la afición, señoras y señores, ustedes las mandan y nosotros, Sara... Los hacemos famosos, por supuesto. Gracias por seguir colaborando con el programa de Americanistas para Americanistas. Y tenemos a Dinora. Vamos, América, y está en la cancha del glorioso Estadio 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 Estadio. Y lástima que hoy no tenemos las historias de la vida real de Moy. De Moy. ¿No? Porque hace la historia... Sí, te dice, no, ella llegó sola, pero encontró galería. Toda la historia alrededor de la foto te la manda. Lo que sí es que no cualquiera baja a la cancha, Paco. No, 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 no. Esta Dinora seguro es tremenda. Y aquí aparece Julio Bacardí, el americanismo de Guadalajara en pleno partido. Miren, él es el americanista GDL. Él ya estuvo con nosotros en alguna ocasión en el americanista del aficionado VIP. Y seguro ahí anda ya medio chachalaco en este partido. Medio como se llama, sí. Ya para que te apellides así. Es porque... Ya me dio... Te la pasas bien. Bueno, y también su nombre, ¿no? Exacto. También su nombre. No, hombre, qué combinación. Saludos a la familia. Nosotros volvemos. Esto es Vamos América. Está Paco, está la maestra y yo soy del empleado de ellos. No, hermano. Tiempo de hacer dinero, Sara Cetune. Muy fácil. Muy fácil. Aparte es dinero gratis, te diviertes. Paco, tú ya estás ahí metiéndote. Pagué el mantenimiento de mi departamento y la afinación del pecho. Qué belleza, qué belleza. Y ustedes ya saben, si quieren pagar todas las deudas, como ya lo dijo mi hermano Paquín, regístrate en caliente.mx y recibe cuánto, Sara? Mil pesos de regalo. ¡Guau! Mil pesos de regalo. ¿Quién te da mil pesos? Nadie, nadie, nadie. Todo caliente.mx. Correcto. Exactamente. Está buenísimo esto, ¿eh? Y el momio para el triunfo de América frente a Pachuca, ¿de cuánto es? Es de menos 154. El América es favorito, Paquín. Sí, sí, muy favorito. Eso significa, ¿qué, Paco? Que si apuestas tus mil pesos estarías cobrando mil seiscientos cincuenta. Como evidentemente va a ganar el América, caliente.mx nos está regalando mil pesos. Está regalando mil seiscientos cincuenta, por Dios. Qué belleza, qué belleza, ya saben, caliente.mx. Más acción, más diversión. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De lo de Alex, ahí sí, yo creo que sí es algo más directo contigo. No, no, no. Ahí había como una relación, digo... Tóxica. No, es muy tóxico, es muy tóxico. Sí, es muy tóxico. Vámonos con eso que es el aficionado VIP. No es un aficionado común y corriente, che. ¡Qué onda, amigos de Vamos América! ¿Cómo están? Yo he emocionado de saludarlos por acá. Ya estamos llegando al Estadio Jalisco y hoy me toca ser el aficionado VIP. Así que síganme, estén conmigo en este partido porque seguramente nos va a ir muy bien. a Nuestras Águilas del América. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al Estadio Jalisco, Guadalajara Jalisco. Todo está preparado. ¡Hablas contra América! Acá dice el hábito que... Amigos de Vamos América, ya empezó el partido. Va a comenzar. Vamos a ver qué tal le van a hacer las... Yo creo que este partido nos llaman a dos. Leo busca la zurda y le pega a Marta Camilo de nuevo. ¡Cero y balón! ¡Aguilas! 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 Henry Martín adentro del área. Henry Baja, manda el centro. Balonesa intentó pegar una falta. ¡Esperda! ¡Esperda, cabrón! ¡Esperda! No había nada. ¡Cabrón, revísala! ¡Cabrón, no! ¡Cabrón, no! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! Cabecita Rodríguez con un zapatazo de pierna derecha. La clava de ángulo posible para Camilo. ¡Vamos arriba, señores! Henry Martín de derecha. ¡Oh! La bomba, la bomba parece Profecero, América Vamos a ver El bolazo, nos acaban de agotar Un bolazo, el nuevo Rosario Ya sabemos que la ley del ex No es uno, pero vamos, América El nuevo Lozano, le pega el cuarto Carajo, no puede ser Dos, dos Otra vez, pero allá Lozano nos ganó El nuevo Lozano, por segunda ocasión El alcalde, el buenazo Venga cabrones, despierte Venga Se acabó el partido Se acabó el partido Empate a dos goles Amigos de Vamos América Se acabó el partido Empate a dos Me quedo con un mal sabor de boca Porque íbamos arriba Dos goles a cero Y al final el planteamiento del Tano Ortiz Creo que no fue el ideal Terminamos con seis defensas Seis defensas Creo que guardó el marcador Íbamos con una ventaja de dos a cero Íbamos con una ventaja de dos a cero No se aprovechó Nos terminaron empatando a dos El planteamiento creo que al final se cerró Pero bueno, gracias por invitarme a ser el aficionado VIP Nos vemos en la siguiente Por ahí, ojo Ojalá, ojalá algún día me inviten al estudio ¿Quién iba a pensar que el Güeronaldo Iba a ser el aficionado VIP? No hombre, hubo billete Hubo billete, sí, sí, sí Espero que no nos multen mucho Por el tema de la pasión americanista No has visto Tiro Libre, maestra Bueno, sí Pero son otras plataformas, Paquín Adiós Ya déjanos, ya déjanos Al Moy, al Chiquimarco A Tito Villa Equipower, ¿eh? No, más Qué equipazo Oye, muy bien el Güeronaldo Es de mis cuates Me cae súper bien Súper americanista, ¿eh? Sí, sí, sí Ultra americanista Nos lo encontramos por allá Que va a haber presupuesto Si él me invitó a la chela Con tal de ser el aficionado VIP Le mandamos un abrazote al Güeronaldo Y recuerden Si ustedes quieren ser el aficionado VIP Estríbanos en el Facebook En el Instagram En Twitter Y el próximo sábado En el Estadio Azteca los espera Oye, de pronto se va a volver a Guadalajara Ahora para el Clásico Así que Vamos primero a Tigres Sí, sí, sí Pero en marzo, pues Que apenas comienza Vamos a viajar Habrá de regreso a Guadalajara Oye, vamos a Pachuca, ¿no? ¿No es aquí? Ah, bueno, aquí, sí Ajá, vamos al de Pachuca Pues dirá el Ojitos Lindos Que nos invita el palco Ah, el Ojitos Lindos Quítale lo tóxico Ojitos Lindos Ya lo tengo bloqueado Bloqueado de todos lados Bueno, yo no El Maestro Reynoso Yo no Hoy nos prometió ya La nueva playera Y nada Ese no es de Ojitos Lindos Ese es de otros temas Que la verdad La marca se ha tardado En distribuir La mejor marca del mundo Eso te va a decir Entonces vas tú, Leo La mejor del mundo Muy bien Vámonos a Las fotos de la afición Mi querido Paco Méndez Por favor, a ver Tú eres el curador De esta sección ¿Qué hubo? Ya me quitó eso De la curaduría El señor productor Y se lo agradezco muchísimo Pero dice CTP Torres Vamos Águilas Y él ya trae Al menos la bufanda nueva Esa sí es la nueva La playerita no Pero la bufanda sí Ese es como de Mateus Uribe Esa playerita Sí, de Mateus Claro ¿Y luego? Híjole, Cintia Cervantes Está ahí con su sudadera Y dice Vamos América Qué vista de celeste No, pero literal Tuvo que ser vista Vista rayos X Porque entre la grúa Mis lentes No veo nada Qué bien ves, maestro No, no Pero bueno Qué bien ve Qué bien luce Con esos rayos Es la maestra Imagínate que no hace bien La maestra Es espectacular Vámonos a corte Con un saludo especial A nuestro floor manager El Chaparro Regresamos Figura Americanista Entra a caliente.mx Regístrate Y recibe mil pesos De regalo ¿Para qué? Pues para que empieces A apostar en vivo Por tu equipo favorito No lo pienses más Figura Caliente.mx Más, más, más acción Más diversión Hola amigos Soy Eva Y soy La nueva Blogger Ven Ok Mañana Viajamos Ya alistando Todo Buenos días Son las 5.21 Voy a alistarme Voy a alistarme Y Good morning Good morning Ladies ¿Estás listo, Katy? ¿Qué es eso? Es mi blog ¿Es mi blog? Eva ¿Sí? Eva ¿Todo bien? Tiene dormida Siempre, ¿no? ¿O comiendo? Ya es la hora ¿Están listo, amigas? Oh, sí Estoy grabando No, pensé que te estabas grabando A ti A ti misma A ti Ahora a mí Marco Florenta Mira Hola Hola Ya andamos esperando el vuelo hasta Houston Hora y media de esperar a Houston Vamos A dormir Stop, stop, stop Nadie tiene 36 ¿Eh? ¡Come equipo! ¡Ah! 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 No, no no, no, no no No, no, no No manche No, no No manche ¡Ah! 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 Ya estamos en Houston. ¿Siguiente parada? Sí, a dos. Y dormí bien dulcida. Por un. ¿Y Monse, Monse, ¿dormiste bien? Sí, muy bien. Ok. Qué bueno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es que no se vale. Ni siquiera nos amigas. Nada, nada. No, no se guardó. Ya. Hola. La competencia. Sí. 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 No. 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 No, no. 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 No, 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 no. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya queremos llegar. Ya llegamos. Otro, otro bailecito. Con Mau. A ver, pero no sé cómo va. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va? Todas. ¿Tú también sabes? No, yo no me lo sé. No, yo no lo sé. Sí, solamente lo digo. A ver, dale. Tienes dormir, escucha. Hoy quiero dormir, pero estoy en tu pecho. Ya además está muy extrañado. Ya además no se quema. ¡Súper Cho! ¡Te amamos! Ya por las maletas y nos vamos al hotel. ¡Hola amigos! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Si salió a mi�! ¡Qué tal! ¡Oh, ahorita! ¡Hasta ya! ¡Alto otra! ¡Hasta ya! ¡Fajála! 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 ¡Pajála! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Ya llegamos amigos! ¡Buenas noches! ¡Ya! ¡Ya la voy a seguir! Ya voy a seguir a la blogger. ¿No seguías a Eva González? A la blogger. Es muy buena en las redes sociales. Ahora es la blogger del equipo, la más sonriente, la más fit, la más cómoda. O sea, ¿como Sara? No, pero a nivel pro. ¿Como Sara? ¿Eres tú de televisión? Exactamente, no, ella en la vida. Si yo fit, fit, no soy. Sí. Es que la rodilla no me la da. Tanto de mantenerme bien, pero así. Como es Eva, no. Ahí sí es otro nivel. Pero tú también estás... No, muchas gracias. Uno hace lo que puede con estas rodillas. Que Dios te dio. Te manda muy respetuosa, Leo. Ya sabes. Primer nivel, yo nada más. Ya sabes que ese sillón... No te pases. Ese sillón, ese sillón, ese sillón maldito. Para empezar, ¿a quién me tienes que decir a mí? A él no tienes que decir nada. ¿Qué? ¿Cómo? Nada. No, maestra, yo soy un poco muy respetuoso. A mí no me gusta meterme donde no... Saludos a Celaya. No, no, no. Muchos saludos a Celaya y a mi cuñado Carlos. A ver, ¿qué más? Hay que hablar de las porteras del América. ¿Qué le digo que no? Vámonos con las porteras del América. Hay mucha competencia. Las tres arqueras que tenemos son seleccionadas. Itzel González de la Mayor, Itzel Velasco y Renata... Renata Cota. Cota, decir otra cosa. Cota de la Sub-20. Hay mucha competencia y es de la información. La llegada de Itzel Velasco al América, este torneo ha traído más competencia en el arco. Itzel González no solo compite día a día con Renata Cota, ahora también con su compañera del mismo nombre y de 18 años de edad. Creo que fue lo primero que pensé en tomar la decisión, que iba a ser un gran reto estar aquí y competir con Itzel, también con Cota, que son porteras de selección. Pero creo que estoy para eso, creo que estoy para competirles y por eso es que vine aquí. Hasta el momento Velasco ha disputado dos partidos en la portería, González cuatro, pero es bien sabido que ambas pueden pelear por la titularidad. Pues que tengo que ser sobre todo una portera que dé seguridad al equipo y creo que también competir la Itzel, la Cota y pues llegar a ser la titular. La lucha por la portería americanista continúa, ambas con números positivos mantienen al equipo de Cuape Invictas en este clausura 2023. ¿Que Itzel debe quedarse con la titularidad? Así como en el primer equipo varonil tenemos calidad en la portería en el equipo femenil, Sara. Así es, ahí vemos los números de Itzel González, cinco juegos disputados, dos dueles en contra, 28 años. Por supuesto, Itzel Velasco tiene tres partidos, uno de ellos con la sub-18, 18 años. Y Renata Cota, que juega sobre todo con el equipo sub-18, tiene 17 años y ha tenido cinco partidos y tres goles en contra. Parte fundamental de ese campeonato sub-17 que tuvo el América y ahora, por supuesto, siguiendo ese proceso sub-18. Pero hay competencia, hay calidad y como debe ser en el equipo más grande, lo mejor en cada puesto. Itzel Velasco que lleva poco en la institución, ¿no? Que llegó apenas, llegó en diciembre. Procedente de Atlas, allá jugando. Ella nació en Guadalajara, 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 pero de que estamos bien cubiertos, lo estamos. Pero donde sea, en todas las categorías, como bien lo mencionas, Leo. Si nos vamos a las subs también de los varones, ahí con Leo Palestina, lo hemos visto en la 18. Ha parado ocho de los últimos diez penales y la verdad es que... ¿Cómo? Ocho de los últimos diez penales los ha parado Leo Palestina. Ocho de los últimos. Y nos vamos con Paolo Norberto Bedoya, que es el campeón de la selección nacional sub-17. Y así nos podemos ir. Todas las categorías de América están muy bien cubiertas. No, no podía ser la excepción en el fútbol femenil, ¿no? Lo decíamos, Cota fue al Mundial con la sub-17 ahora en la India. Velasco viene desarrollando también su nuevo nivel. Eitzel González aparentemente es la titular de la mayor. Sabemos que es un nuevo proceso, es un nuevo técnico, pero ha tenido buenas actuaciones. Y creo que es hoy por hoy la mejor arquera que puede tener el fútbol mexicano. Estamos hablando de muy buenas arqueras además. Y eso le da seguridad no solo a sus compañeras, al cuerpo técnico, a la institución, sino también a la afición, a la banda. Bien nos lo ha dicho el maestro, ¿eh? Y a pesar de que él es un tipo que siempre va para adelante, echa mucho ojo a la ofensiva, a la delantera, pero los equipos empiezan siempre por la portería. Debes de tener un supercrack para poder tener un gran equipo. Y creo que América lo tiene más que detectado esta situación. ¿Y la portería de la América no se ha salvado de esta rotación? No, de hecho es una constante en esta liga femenil. Varios equipos, entre ellos América, Pachuca, el mismo Guadalajara, Pumas. Como que van rotando, porque todos los equipos tienen una o dos muy buenas arqueras. Y entonces lo va tratando de rotar, pero en el caso que las tres arqueras sean seleccionadas, eso sí no es tan común, ¿no? Y eso te habla de que Villacampa puede tener el plus de la experiencia de Itzel, de González, pero sabe que ellas dos en cualquier momento pueden responder. Ahí está, nadie tiene el lugar seguro. No, 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 no. Y además existen otras porteras en la Sub-18 que lo hacen muy bien. Entonces, América despreocupado por completo, es así. Y lugar no me refería por el lugar en el que estás sentado, Paquín, ¿eh? Ya sabes que el maestro reinoso cómo nos maneja, ¿no? Productor, al rato te mando notas, te mando lo que necesites. Ahí está. Un fuerte abrazo a las porteras americanistas. Así es que vámonos con lo que sigue, que son las fotos de la afición, Sara. Más afición que sigue mandando toda su pasión americanista. Y por supuesto, aquí tenemos las fotografías que nos manda la producción Romankin. Vamos, América. Ah, este tiene tipo de argentino. No, y este tiene el jersey nuevo. Ese sí es el nuevo, ¿eh? Ese sí es el nuevo. Saludos a Alex. He visto unos medio pirañas que son como cremita, ¿no? Es blanco blanco. Uy, ¿y este, Paco? No, hombre, este, primer jugador en el que piensan. Vigic. Vigic. Zague. Calucha. Muy bien. Bueno, el de América que me enamoró. Luis García también. También. ¿Se acuerdan de Jean-Claude Pagall? Claro, ahí tengo una anécdota con ese jugador interesante. Luego la platicamos. ¿Ah, sí, con Lara? No, con Jean-Claude Pagall. Ah, con Jean-Claude Pagall. No da tiempo de... Era yo un muchachito, estaba hasta abajo en las gradas y de repente nadie lo pelaba. Todo el mundo quería fotos con Vigic, con Zague, Calucha, bla, bla. Le grité a Pagall y vino desde casi el otro lado de la cancha, me firmó mi playera, se quitó la playera, me dio la suya. Bueno, como nadie lo pelaba... ¿La tienes? No. ¿Qué le hiciste? No sé. Saludos al monte de piedad. Regresamos en esto que es Vamos... ¡América! La carrera más emotiva del año. Va Norte presenta... La onceava carrera Cardias TUDN. Será el domingo 12 de marzo en las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros. Inscríbete en hazdeporte.com diagonal cardias. Cardias. Por el corazón de las niñas y niños de México. ¿Qué onda amigos de Vamos América? El día de hoy hay reto y estoy con las cracks sub 18 y van a decirme por qué van a ganar el día de hoy. Hola, yo soy Ameyali Solís y voy a ganar porque esto es América. Hola, mi nombre es Sofía Macotela y voy a ganar porque soy la mejor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa Resenis y voy a ganar porque siempre gano. Bueno, el día de hoy van a tirar a la portería, pero sin ver. Así que empezamos. Te va a hacer un poco mareado y te voy a dar... Y una, dos, tres, venga. ¡Ay, no! De regreso, de regreso, bien, 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 bien. Tengo para acá. Dos, tres. Casi, casi, bien. ¡Eso! No salió tan bien, pero lo hizo. ¿Cómo te sentiste? Este, mareado. Bueno, ¿estás lista? Sí. Ok, empezamos. ¿Todo vengas para acá? Aquí, ahí. Y una, dos, tres. Venga, venga, venga. ¡Ay, sí le pegó, pero se fue muy de lado! Lo siento mucho. ¿No sale bien? ¿Cómo te sentiste? Mareada. ¿Estás bien? Sí. Decías que muy facilita la otra, que no sé qué. ¿Crees que esta esté más fácil? Sí. Esta está más fácil. Ok, venga. Y dice. Cinco. Y vento para atrás. Conmigo. Ahí. Y dice, una, dos, tres. Casi. A la derecha, a la derecha, a tu derecha. A tu derecha. Ya se fue muy... Atrás, atrás. Vamos para atrás. A tu izquierda. Date media vuelta. Media vuelta, media vuelta. ¡Maja! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anotó fuego! Pero en la otra portería. Lista. Ok. Una. Y cinco. Y vente para acá. Una, dos, tres. Venga. ¡Ay, casi! Lo hizo mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. ¿Te sentiste mejor en esta ronda? Sí, mejor. Cinco. Para acá, Vanessa. ¿Con izquierda o con derecha? Con derecha. Con derecha. Venga. Una, dos, tres. ¡Gol! ¡Eso, Vanessa! ¿Cómo te sentiste? Bien. Si no notas, pierdes todo y gana Vanessa. Tienes mucha presión. No, no hay presión. ¿Sientes que vas a ganar? Sí. Ok, vamos a ver. Una. Cinco. Vente para acá. Está literalmente enfrente. Acá, acá. Así, 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 así. ¿Qué dice? Sí, 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 sí. Una. Dos. Tres. Mira, recorre. Venga, ahí vas, ahí vas, ahí vas. ¿Sí? Para acá, para, para, escúchame vos. No, no, no. Ahí. Ya está bien, está bien. Ahí. Eso, con la zurda. Ahí está bien. Con zurda. Lo hizo otra vez como la vez pasada. En otra portería. Lamentablemente, no ganaste, Sofía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por güey. Ok, tenemos una campeona y es Vanessa. Así que, ¡felicidades! ¿A quién le dedicas ese triunfo? Este, a mi familia. ¿Te costó trabajo? Sí, un poco. ¿Qué le quieres decir a tus demás? A las demás participantes, a tus compañeras. Que le echen más ganas. Pues ahí está, Vanessa es la ganadora de este reto. Así que, regreso con ustedes, compañeros. La vamos a ver. ¡Qué divertida se da Ingrid Garibay con esos retos! Sí, y además estas cracks de la Sub-18 la me garrón. ¿Tú qué tal? Yo no la rompo. ¿No? No, fue muy mala. Lo único que rompe es de tu rodilla. Yo rompo la rodilla. Es que sí, la rodilla. Ahora, bueno, verán por en próximos días. Están llegando mensajes. ¿Qué fue lo que pasó con tu rodilla? ¿Cuál de las dos? ¿Las dos? Las dos. La de izquierda ya está operada. Tuve una distensión de ligamentos y se me enchocó un poco la rótula. ¿Y eso por qué fue? Por un salto mal dado en educación física a los 15 años, que no me atendí bien y a los 30 tuvo reparación. Y la derecha, estoy ahorita en tratamiento con el doctor Alfonso Díaz, que le mando un abrazo. Fue un tema en el menisco. ¿Tema en el menisco? ¿Tú también ya tuviste operación de ruptura? Yo tuve ruptura de ligamento cruzado, me rompí los dos meniscos. ¿O sea, dos? O sea, una operación. En una operación me... Se destrozó la rodilla. En una me destrozó. ¿Cuándo fue? Pero llegué crudelio, ya te podrás imaginar cómo estaba en mi músculo. Muy bien, muy bien. Si van a jugar fútbol, no tomen un día antes. Te lo recomiendo ampliamente. Yo le creo para aquí. Vamos con las fotos de la afición, yo y mis rodillas sanas. Qué barba. Afortunado, afortunado. Juan Hart, llegando temprano, vamos a América. A ver, nada más. Qué bonita imagen, ¿no? Sí, qué bonito. ¿Qué pensarán, Moe? ¿Quién es Juan Hart? ¿Quién de todos los que estaban ahí? Y aquí vienen a mis súper gloriosas y poderosas águilas de la América con unas papitas con chilito. Agüigus. Este no es Agüiguis. Agüigus, no. Es Agüigus. Aguigus. Agui de águila. Agüi de águila. Yo pensé que tenía diéresis. Muy bien, les mandamos un fuerte abrazo al sensacional Jesus Grandson, que fue productor por mucho tiempo y a su fiel compañero... ¿Charlie? Charly. Productores de Superestadio. Productores de Superestadio. Muy bien. Abrazos. Gracias a los productores. Superestadio, el programa que sí maneja el profesor Reynos. Volvemos. Tiempo de la agenda americanista. Paco Méndez, Sub-20 y Sub-18. Baronil, ¿cuándo? Partidazos y son clásicos. El sábado 4 de marzo contra Pachuca a las 9 de la mañana, cancha 1. Y la Sub-18 inmediatamente terminando en la cancha 2 a las 11 de la mañana. Ahí vas a estar, ¿no, hermano? Sí, señor. Perfecto. Baronil, primer equipo, Sara Cetún. El sábado 4 de marzo a las 7 de la noche con 5 minutos, el glorioso Estadio Azteca, América Pachuca, ya lo saben. Por nada, 10. El mejor estadio del mundo, femenil mayor. Vean nada más. Jornada número 8, lunes 6 de marzo, Pachuca contra América, todo esto en el Estadio de Argo, en punto de las 19 horas con 5 minutos y la Sub-18. Jugará la jornada 9 este sábado 4 de marzo, Necaxa contra América en la Casa Club del... Y luego la imagen del día. Vean nada más. No, hombre, vean nada más qué porte de caminamos, ¿eh? Qué nivel, ¿eh? Yo solo porque no subí la foto, pero allá anduvimos esta semanita. ¿Por qué no la subes, maestra? Pero ¿por qué no? Tienes que subirlo, así como se hace promoción, Tame, hazte promoción. Puede ser, puede ser, pero mira, le anoté a Óscar Jiménez que colaboró, por supuesto, y fallé con Malago. ¿Cómo? ¿Cómo que colaboró, por supuesto? Le pasó muy cerca, señora Ramírez, pero se dejó anotar el penal. Con tal de ayudarnos. Claro, todo sea por ayudar, una gran causa, por supuesto, así que no se pierdan esa nota, profesor. Ya nos vamos, Paco Méndez. Hermano, un honor, por favor. Carnal. No hables con recursos humanos, todos todos. No, hermano, no, no, hermano. No, perfecto, como siempre. Sara, nos vamos. Leo, vámonos, aquí nos esperamos mañana. La producción de Alex Lindoro, ¡Arriba en la América! ¡Uh! 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 ¡Uh!